Viva Cristo Rey, recordad que la Santísima Eucaristía es Jesucristo mismo, con su pasado, su presente y su futuro, que es el último desenvolvimiento de la encarnación y de la vida mortal del Salvador. Por la Sagrada Eucaristía, Jesucristo mismo nos comunica todas las gracias. A ella afluyen todas las verdades, y al pronunciar la palabra Eucaristía, lo hemos dicho todo. Puesto que es nuestro Señor Jesucristo mismo. Escrito por San Pedro Julián de Imar. Ora Pronoves. Recordemos, como él dice en estas santas palabras, que nuestro Señor Jesucristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el Santísimo Sacramento del Altar, y que el Sacerdote, en persona Cristi, él mismo, nos hace, por la gracia de Dios, nos hace participar de, y poder comer del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. En persona Cristi, el Padre, se hace representante de nuestro Señor Jesucristo. Que quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no solamente está en el cuerpo, la sangre y la divinidad de su Sacramento, sino Él mismo, a través del instrumento que es el Sacerdote, nos alimenta con su precioso cuerpo y sangre, alma y divinidad. Cuán deleite para el alma, cuantas gracias recibidas. Por eso tenemos que acercarnos con una previa confesión sin pecado mortal. Porque si le recibimos en pecado mortal, sin previa confesión y cumplida la penitencia, comulgamos nuestra propia condenación, como nos dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 en adelante. Viva Cristo Rey. Volvamos a la tradición.